Iván, y la próxima semana se ven lluvias, porque usted nos dijo que van a caer sus gotas la segunda quincena de julio. Bueno, ya estamos viviendo. Ahora están cayendo, una lluvia más fuerte. Yo creo que no va a pasar nada. Por el momento no se ve nada importante la próxima semana. Me gusta. Vamos a estar atentos. ¿Y agosto cómo se viene? ¿Lluvia o solo? Así que hay que esperar nomás, porque ya la lluvia importante ya no está. ¿Se instaló la niña o todavía no? No, todavía no. La única niña que tenemos es acá, María Luisa. Una niña. Muy niña. Y si el fenómeno de la niña es como la María Luisa. Cuidado ahí. Prepararse. Prepararse. Que se viene con todo. Ah, ya empezamos. Oiga, pero ¿agosto no va a ser lluvioso entonces? Es que eso es muy importante lo de la lluvia, considerando las malas condiciones de ventilación. Es la única cosa. Pero mira, en agosto normalmente hay un cambio importante en cuanto a las masas de aire. Por eso que la restricción vehicular y estos eventos de contaminación normalmente están hasta agosto. Después de ahí se acaba. Es increíble. El primer llega el viento, los volantines. Los volantines, la chicha, la espana. ¿No se atreve a tirar un anuncio hacia largo plazo? No, pero Iván tiene un pronóstico por estadística. Sí, es verdad. De las últimas fiestas patrias no ha llovido porque se acuerdan décadas anteriores que siempre llovía. Y reclamaba a los funderos que se le mojaba. Como por lo menos ya hace una década como que no llueve, raro. Sí, sí, ha bajado las... Creo que era alrededor de un 38, 40% de posibilidades de que lloviera el día 18, 19, por ahí. Ah, pero es bajo ese... Lo podemos calcular de nuevo con las últimas estadísticas. Ya lo vamos a traer... Para mañana se va con esa tarea. El día domingo les traigo esa tarea, así que podemos hacer un programa especial. El día domingo ya. Hay otros canales que han hecho programa especial del tiempo. ¿Le gustaría tener su programa especial del tiempo? Lo conversamos por interno también. O una aplicación. El canal de Iván. ¿Cuánto hay? Yo tengo inscrito... ¿Cuánto hay y por qué tampoco? Yo tengo inscrito... ¿Cuánto se llama? ¿Un registro? Un nickname, nickname. Un nick. ¿Cómo se llama? Se llama Chile Tiempo. Chile Tiempo. Vivaracho el hombre. Estuve hace muchos años llenando con información, pero la verdad que no me da el tiempo para hacerlo. ¿Cómo? ¿Chile Tiempo? ¿Qué para no le da el tiempo? O sea, yo trabajo en el tiempo y no me da el tiempo. Quizás cuando cambie tengamos un par... ¿Cuánto tendríamos en este estudio que hay que los días podrían ser más largos? ¿Podríamos tener una hora más, media hora más, 20 minutos más? ¿Le contamos? Sí. Contémosle. Milésimas de segundo por siglo. Nada. O sea, nada. Nada misma. Pero existe eso. Morondán. Y los investigadores ya lo comprobaron. Usted en su canal de tiempo podría entrar como con un personaje que se llame Iván Ticiclón. Me gusta. Iván Ticiclón. Y entonces, hola, soy Iván Ticiclón. Iván y Simón podría ser. También Iván y Simón. Si usted cierra el ojo y pareceríamos como melón y melámenes. Es un ciclón porque todo lo destruye. Bueno. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Qué quiere que le diga, querido Iván? Oiga. ¿Algo más o me retiro yo? Está perfecto. Se puede retirarse en la paz del Señor. Gracias, Iván. Un fin de semana, entonces, tranquilito. Sí. Para Chile en general. Tranquilito. Y para las boreras del mal clima. Muchas gracias, Doña. Oiga, mañana vamos a ver cuántas gotas llovieron y a ver si la tendencia Iván o la tendencia Golo fue la ganadora en esta oportunidad. Oiga, no. Y nos puede decir mañana si las fiestas patrias van a estar lluviosas o despejaditas. Claro. En total, tenemos memoria corta. Se nos va a olvidar lo que dije el día de mañana. Claro. Y para ti soy, nos faltan muchos días. Gracias, Iván, querido. Gracias, Iván. Que tenga buen día. Un beso gigante para usted. 8 con 17. Nos vamos.